Guachochitlán, Estado de México, 2009 Saludos para toda la gente que anda en toda la República Mexicana La gente que anda por allá jalando en Tijuana, en Baja California Saludos Vamos con más temas, una y dice ¡Vean, ánimo! La hembra por mil caminos me podré perder Encontrar una aventura y en otra al fin Podrán hacer otra mirada en algún momento ¡Vean, ánimo! ¡Vean, ánimo! ¡Vean, ánimo! ¡Vean, ánimo! ¡Vean, ánimo! Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque duero de verdad volvía Porque aún es tiempo todo mía Por todo lo que quiero volveré Whew,quote, you can pull on, you can pull on me ¡Vean, ánimo! ¡Vean, ánimo! Volveré por enredarme en otras salas solo por placer Podré decir algún te quiero y no hay otra vez Volveré por ti, me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré por ti, me faltan todos sin tu compañía Porque muero de melancolía, porque aún estén por toda mía Por todo lo que quiero volveré Volveré por ti, me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré por ti, me faltan todos sin tu compañía Porque muero de melancolía, porque aún estén por toda mía Por todo lo que quiero volveré Hola, ¿qué tal gente? Muy, muy buenos días, muy buenos días para todos ¡Hombre! Cordialísimos saludos, esperemos que les...